Senado Lucidio Pedraza, es interesante el contenido de este acuerdo en materia de progresión de justicia y yo nada más preguntaría, me salta la duda de a veces todo este tipo de información completa cuál es el área o quién es el área de la propiedad que está trabajando en estos temas porque luego tenemos desgraciadamente brotes muy brillantes de incompetencia en el caso reciente de la extradición de Duarte en Guatemala la Procuraduría de Justicia se dio muy mal en esos términos del proceso de extradición por la conducta de los ministerios públicos que llegaron ahí había alguien informado, otros desinformados y si estamos haciendo todo un acuerdo completísimo basado en diferentes convenios internacionales ¿por qué nuestra Procuraduría tiene tanta incompetencia en este sentido? no digo con qué áreas trabajan o quiénes son los que trabajan porque a veces pareciera que esto que hay son acuerdos de capacitación no sé cómo podemos aprovechar más que estar combatiendo algún tipo de delito porque terroristas aquí pues no tenemos no hay abiertamente ninguna acción de terrorismo en el país identificada sí es importante saber cómo podemos capacitar nuestras fuerzas en los estados a partir de esto si en Guerrero por ejemplo pueden tomar alguna participación están incluidos o en Sinaloa o en Nuevo León no sé, los estados que tienen un índice bastante de delincuencia del crimen organizado que no llegan al término de terrorismo pero que sí tienen que ver con el desarrollo de tecnologías de la delincuencia ahí están los asuntos del Chapo ingeniería de primera para fugarse de una cárcel creo que sí vale la pena saber pues si estamos teniendo un área especializada en la PGR para estos temas o nos vamos quedando rezagados la gente que se capacita se va o no sé qué pasa ahí nada más sería la pregunta que yo les haría gracias 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 Gracias.